Oficialmente 6 fallecidos por inmersión en comparación al año pasado que fueron 16 pero lo importante destacar es que fueron salvadas de inmersión 534 personas y esto es parte del compromiso que tienen todas las autoridades de garantizar la seguridad integral en playas, ríos y balnearios a toda la familia venezolana que se dispuso a utilizar esas playas por supuesto se presentaron hechos aislados en sitios no actos como un caso en Barina donde unos niños se bañaban en un río no permitido cerca de una finca privada y ocurrió lamentablemente el fallecimiento de 4 niños así como también hechos aislados de accidentes acuáticos como ocurrió en Pedernales una embarcación o indígena que sale a las 10 de la noche sin ningún tipo de control, con sobrepeso, sin salvavidas pero ocurren las consecuencias de 3 niños fallecidos y un adulto fallecido igualmente en el estado Zulia donde también una embarcación con exceso de personas exceso de sobrepeso y también en no condiciones físicas y psíquicas el patrón de la embarcación ocurre en las consecuencias también de 4 personas fallecidas son hechos aislados que escapan del dispositivo que se implementó pero también aquí pues nosotros seguimos llamando a la conciencia de la familia venezolana las personas que fallecieron en su mayoría fueron niños y niñas y que nosotros hemos abierto las investigaciones y hemos pasado las investigaciones al Ministerio Público para que se determine la responsabilidad de los representantes y padres de estos menores que fallecieron por invención en los diferentes eventos también queremos informar pues que hubo una reducción importante de la accidentabilidad en el país y que eso también es producto también de la conciencia de los conductores también de los funcionarios que se desplegaron hubo una reducción importante de la totalidad de los accidentes de tránsito del 25% en comparación a la semana santa del 2012 pero también una reducción del 19% en accidentes con daños materiales menos 44% en accidentes con lesionados y menos 51% de personas lesionadas en accidentes así como también una reducción del 53% en accidentes con fallecidos y 64% una reducción importante de personas fallecidas es decir, este año afortunadamente tuvimos una reducción importante de que personas no fallecieron en comparación a la semana santa pasada también las autoridades del tránsito de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional aplicaron 16.043 multas con diferentes infracciones entre ellas 2.176 multas por exceso de velocidad gracias a los equipos con que cuenta actualmente la Policía Nacional Bolivariana de pistolas láser, detectoras que permiten verificar la velocidad de los vehículos y eso ha permitido imponer sanciones a los conductores pero también un dispositivo de aulas viales que permite establecer ciertas orientaciones a aquellos conductores que cometieron infracciones también se realizaron 4.054 pruebas de orientación de alcohol y droga resultando de ellas 211 positivas lo cual pues refleja también la responsabilidad de la mayoría de los conductores al conducir vehículos automotores sobre todo hicimos mayor insistencia en los terminales terrestres donde los conductores de transporte público pues que transportan personas deben ser sometidos pues a este tipo de pruebas de orientación para garantizar de que esta persona que se traslada de una región a otra llegue sin ningún contratiempo también en cuanto